Universidad de Chile dejó atrás los cuestionamientos por el bajo rendimiento y derrotó por un ajustado 2-1 a Magallanes en el Estadio La Portada, recuperando terreno en el Campeonato Nacional a diferencia de su rival que no logra escapar de las últimas posiciones. El elenco azul dejó muchas dudas tras su caída por 2-0 ante Palestino, motivo por el cual viajaron a la Serena sabiendo que no solo debían volver a ganar sino además mejorar su imagen. Los goles azules fueron obra de Cristian Palacios a los 21 y 58 minutos, mientras que el descuento de Magallanes lo hizo Julián Alfaro Gaete. De esta forma el romántico viajero retornó a los abrazos en el torneo escalando hasta la novena posición con 6 puntos, mientras que los San Bernardinos se estancaron en el 14º lugar con apenas una unidad, superando a Everton únicamente por diferencia de gol. Por la quinta fecha Magallanes visitará desde las 18 horas del próximo sábado Unión Española. Por su parte Universidad de Chile se enfrentará a Higgins a las mismas 18 horas pero del domingo 19. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.